Hola, desde nuestra parroquia de San Francisco de Paula queremos invitarte a nuestra fiesta SMA el lunes día 6 a las 12 de la mañana. Hace ya 165 años que Monseñor Marión de Bresillat consagraba su obra misionera en África a los pies de la Virgen Inmaculada en la colina de Fourvier en Lyon. Vamos, anímate. Hoy nuestros compañeros que están en Benin y en Níger siguen los pasos de nuestro fundador y entregan su tiempo, sus fatigas y su vida al servicio de nuestros hermanos en el continente africano. Nosotros sí vamos. Durante estos 165 años, cientos de compañeros han entregado sus vidas al servicio del anuncio del Evangelio y de la promoción humana. Su testimonio nos estimula. Vamos, tú puedes venir. Aquí en España también queremos ser testigos de Jesús en nuestra parroquia, nuestro barrio y en medio del mundo africano. Vamos, nos están esperando. Y todo esto formando la gran familia misionera del Semán. Contigo también. Gracias por tu compromiso. Ven y juntos demos gracias a Dios. Por todo ello y aunque sea puente, te esperamos a la celebración eucarística y a la tradicional comida familiar. La mispera, tendremos nuestra vigilia de oración a las ocho y media de la tarde. Vamos, apúntate y con tu familia. Te esperamos. Gracias.